ahora vamos a ver truscaba o fresa en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante pues este sabor a fresa lo tengo aquí vamos a vapear le para mí este sabor a fresa es un sabor a fresa muy orgánico tiene su punto de dulzor tiene su punto de acidez pero muy bien conjuntados a que está muy equilibrado y es una fresa que está bastante buena es una fresa que yo desde luego la tendría en vuestra caja de alquimia porque hace muy buena combinación con otras fresas como puede ser un extra berri trae como puede ser un extra berri le da una tonalidad de sabor bastante diferente que por ejemplo las fresas de tepea y es un aroma que combina pues con otros frutales con pastelería con bebida y ya os digo un aconsejo es un aroma bastante bueno y que sí que tendréis que tener en vuestra cajita de alquimia y y y